Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El gobierno decidió a través de un Consejo de Ministros extraordinario que se efectuó el sábado pasado un duro recorte en los presupuestos de funcionamiento y de inversión. ¿Parecería que los ministerios más afectados son salud, vivienda y un poco de educación? Todos nos recortaron por igual, Yamir, del 11% a todos los ministerios. Nuestro invitado es el señor ministro de Vivienda, el doctor Luis Felipe Henao. ¿En qué consistió el recorte general, ministro? Yamir, buenas noches. El presidente sigue con la línea de dar un mensaje de responsabilidad fiscal, de tener unas cuentas claras, de poder seguir incrementando la confianza inversionista en la nación y por eso recortó en 6 billones de pesos para todo el presupuesto de este año, 1 billón 200 mil millones de pesos en funcionamiento y 4.8 billones de pesos en inversión. Cada ministerio aporta a Zabaca un 11% de su presupuesto. A mí me afecta casi en 300 mil millones de pesos. ¿De dónde va a aplicar usted el recorte, señor ministro? Pues el presidente dio la orden de crear una comisión donde va a estar la doctora María Lorena Gutiérrez, el director de planeación Simón Gaviri y el ministro de Hacienda. Y ahí vamos a decidir si ese recorte se hace más en agua o en vivienda. Ambos son temas muy críticos porque la vivienda, además, que va a ser un sector de aporte social, va a ser un sector contracíclico para hacer crecer la economía y agua es importante por el tema de cierre de brechas regionales. Vamos a buscar un punto medio a ver qué inversiones dejamos de hacer. Como usted hará parte de la comisión que finalmente decide dónde se recorte, usted propondría que le recorten más vivienda de interés social que acueductos o...? Yo prefiero un recorte mayor en vivienda que en acueductos porque hoy tenemos acueductos muy importantes que se van a entregar como el de Quibdó, el de Carmen de Bolívar, el de Montpós, el de Sahagún, el de Yopal. Pero además tenemos que hacer el alcantarillado, terminar con todas las obras en Buenaventura, el alcantarillado de Quibdó, tenemos que hacer inversiones que el país está pidiendo a gritos, como todas las inversiones en Tumaco, y eso hace que más personas salgan de la pobreza. Yo creo que ese recorte va más a vivienda que a agua. Ahora, señor ministro, ¿qué es lo que ha pasado con la vivienda de interés social aquí en Bogotá? Pues la vivienda de interés social en Bogotá, lastimosamente, ha crecido muy poco. Creció en el último por las inversiones que ha hecho el gobierno nacional en vivienda gratuita y en vivienda para ahorradores o casa ahorro, pero Bogotá cambió toda la torta de producción de vivienda en la capital. Antes Bogotá producía entre 50 mil y 60 mil viviendas, o sea, los bogotanos tenían la oportunidad de conseguir una vivienda acá, cerquita al transporte, cerquita donde trabajaban, donde tenían a sus hijos. Hoy esa proporción varió y el 60% de la vivienda se está construyendo en Soacha, Madrid, Mosquera y el 40% apenas en la ciudad. Pasamos de construir 60 mil a construir 30 mil y el resto se fue para Cundinamarca. Eso significa que Bogotá está desplazando a todas las personas hacia las regiones, haciendo mucho más ineficiente la capital. ¿Esto como consecuencia de la inseguridad jurídica que vive la ciudad? Lo que está generando esto, y uno habla con Camacol y habla con todos los constructores en general, es que no existe seguridad jurídica para invertir en la capital. La incertidumbre del plan de ordenamiento territorial, lo que pasó con toda la secretaria, con la empresa de Acueducto Bogotá. Yamit, usted iba a construir unas viviendas, tenía un certificado que le decía, usted puede construir 100 viviendas y le di la disponibilidad de agua. Y una vez que tenía la licencia, no le daban el agua, colocando en peligro la estabilidad financiera de muchos proyectos. Eso hizo o que se abortaran proyectos o que no se siguieran adelante muchos, desplazando a los constructores hacia otras zonas del país. Por ejemplo, ministro, ¿qué constructores y qué sueldo? ¿Has dicho, resultó irónicamente bien, digamos, las trabas que hay en Bogotá para provocar inversión en construcción fuera de Bogotá? Sí, eso fue muy importante porque los constructores salieron de ese estado de confort donde tenían toda la demanda, podían construir rápido y fácil en la capital y los llevó a invertir en otras ciudades del país. ¿Ejemplos? Por ejemplo, para mí es supremamente gratificante que Amarillo esté en Valledupar y ya esté en Villavicencio, que Bolívar ya esté en Santa Marta y también esté en Ibagué, que Marval se haya ido también para Villavicencio y esté invirtiendo mucho en Santa Marta y otras zonas del país. Los constructores dejaron Bogotá, toda esa mano de obra se está transportando y esa inversión se está transportando hacia otras ciudades del país como Valledupar, Montería, que están creciendo de una forma muy importante en construcción inmobiliaria. Como le digo, irónicamente el aplazamiento de la construcción en Bogotá beneficia la inversión en vivienda en otras ciudades como consecuencia de la ida de constructoras. Totalmente de acuerdo porque uno ve una mayor competencia en las regiones, las personas de las regiones están teniendo mejor calidad de productos y estamos generando una mayor empleabilidad en el sector de la construcción, en regiones tan importantes del país como la costa y toda la zona andina. ¿Y usted será una especie de segundo alcalde al reducir la vivienda de interés social aquí? Es que acá la vivienda de interés social se ha reducido mucho, se ha reducido acá las cajas de compensación, tienen más de 40 mil subsidios que no han podido aplicar en la capital. ¿Por qué? Gente que no tiene dónde conseguir una vivienda, va a buscar un proyecto y no tiene dónde comprar con esa carta, con ese subsidio que le da la caja de compensación familiar. Entonces, a esas personas o les toca ir a buscar vivienda a su hacha, a Madrid, a Mosquera, los más afortunados, y los que no se quedan con el sueño de tener una vivienda que nunca se les vuelve una realidad. La vivienda de interés social ha disminuido de una forma muy importante su participación y hoy el déficit de vivienda en Bogotá supera los 250 mil unidades. Por eso, ministro, ¿en dónde va a aplicar usted el recorte que le toca aplicar? Pues el recorte en mi casa ya lo que queremos es llevarlo a las regiones, que esas ciudades que quieren construir, construyan, y Bogotá como está construyendo menos, pues tendrá menos vivienda. Es decir, dejar las cosas aquí como están. Dejar las cosas acá como están, porque de todas maneras si un peso se invierte no se va a poder materializar en una vivienda, lo que queremos llevar a las regiones que efectivamente quieran construir rápidamente. Ahora, señor ministro, me hablaba usted hace un minuto de la inseguridad jurídica que hay para construir en Bogotá. ¿Únicamente afecta este aspecto de la vivienda de interés social? No, no afecta solamente lo de la vivienda de interés social. Hoy está muy de moda un debate que se dio frente a toda la construcción en la franja de ecuación de los cerros. Acá habían derechos adquiridos que el Consejo de Estado respetó, que dijo que esas personas ya habían hecho unas inversiones muy importantes. Barrios Yamit que ya eran legalizados, que nacieron como una invasión antes, que el distrito quería recuperar esos barrios y buscó constructores para que esas personas que invadieron les pagaran eso y poder hacer construcciones mejores que beneficiaran a la ciudad. Entonces, esos barrios en este momento están paralizados por decisión de la alcaldía, colocando en peligro derechos económicos. Ya sea de demandas superiores a 450 mil millones de pesos que por esta inseguridad jurídica tendríamos que entrar a pagar todos los bogotanos. ¿Hay demandas ya contra la ciudad? Ya hay demandas muy grandes contra la ciudad, de más de 450 mil millones de pesos por la gran inseguridad jurídica que en este momento hay en la ciudad. Uno tiene que tener las reglas de juego. Si uno va a jugar un partido de fútbol, no le pueden decir al final que no va a ser un gol en una portería, sino que tienen que encestar el balón. Los constructores lo que piden son reglas de juego claras y por esas reglas de juego claras están mirando la inversión en otros municipios y no se están quedando en la ciudad. ¿Y eso fue lo que está pasando en Cerro Verde y en los cerros? Eso es lo que está pasando en Cerro Verde y en otras construcciones. Hay que analizar caso por caso. Pero lo que sí se puede decir es que se están vulnerando derechos económicos muy importantes de los constructores que además ya habían hecho inversiones ambientales muy importantes, adecuación de franjas, reforestación, cuidado de cuencas, que le pedía al distrito y que estaban en peligro por esas invasiones que se estaban desarrollando. Todo eso lo hicieron, le pagaron a los invasores y todos esos barrios que habían entrado en legalización, que ya iban a desarrollar nuevos proyectos con mejor calidad para la ciudad, con mejor calidad de ciudad, también se están viendo paralizados. Eso conllevó a que ya se estén presentando demandas de cuantías muy altas contra el distrito ante el Consejo de Estado. Pero señor ministro, a ver, las personas que decidieron invertir en la organización de Cerro Verde, que fue detenida por la alcaldía, ya tenían derechos adquiridos según dijo el Consejo de Estado. Exacto. ¿Entonces? Pues son de esas decisiones que uno no entiende, porque además la procuración... ¿Decisión de quién? De la alcaldía de Bogotá. La alcaldía no reconoció... No lo reconoció, acabo de sacar un decreto que no reconoce esos derechos adquiridos. El procurador general de la nación, el doctor Ordóñez, le preguntó a la alcaldía si iba a cumplir con la sentencia o no del Consejo de Estado. Por un concepto dijeron que sí, pero después dijeron otra cosa. O sea, se está desconociendo los derechos adquiridos que dan las licencias de construcción, pero también se están desconociendo decisiones judiciales muy importantes. Eso además de ser una falta disciplinaria, es muy grave porque sí está alterando la inversión económica en la capital. Bogotá antes ya representaba el 25% del PIB de la construcción, hoy representa el 16%. Eso significa que Bogotá debería estar creciendo más de lo que está creciendo y no lo estamos desarrollando por las decisiones administrativas que se están tomando en la capital. Y el gobierno nacional, y respuestas a eso, señor ministro, después de comerciales, ¿qué piensa hacer con respecto a la decisión del alcalde de dictar medidas sin consulta jurídica? Hay que ver la cantidad de créditos que se le han caído, el POT se le cayó, está suspendido. ¿Qué piensa el gobierno nacional sobre la inseguridad jurídica que hay en Bogotá? Inmediatamente después de comercial. ¿Qué piensa hacer, ministro? Que se genere confianza en Bogotá para generar mayor empleo, para disminuir el déficit habitacional y para hacer que la ciudad vuelva a ser líder a nivel nacional en construcción en el país. Acá es donde más déficit tenemos y acá es donde más esfuerzos tenemos que desarrollar. Pero además de eso, ministro, además del caso de los cerros en donde hubo un fallo ya del Consejo de Estado, está la Conejera, que también está invadida, además, la construcción que intenta los familiares de la esposa del alcalde, ¿no es cierto? Pues esperemos que el ministro ambiente, que ahorita es el alcalde ad hoc para este tema, pueda tomar una decisión, pero que además de esa decisión, además de referirse a un caso en concreto, le dé seguridad jurídica a todo el distrito, porque parece como si tuviéramos diferentes gafas para mirar la realidad. Para unas nos colocamos una de sol y para otras una de aumento. Para la Conejera es como si el caso no existiera y decimos que todo está bien. Pero para el cerro, para esta franja de ecuación, decimos que todo está mal cuando tiene un respaldo por parte del Consejo de Estado. Yo espero que con la Conejera se empiece a dar los lineamientos ambientales y jurídicos que Bogotá necesita para generar inversión. Pero, ministro, el tema central sobre este conflicto de Bogotá es cómo se va a hacer o cómo va a hacer el gobierno nacional para darle seguridad jurídica a Bogotá. Bueno, pues vamos con una norma muy importante, Yamit, en el Plan Nacional de Desarrollo. Usted hace poco invitó acá al director de Planación, el doctor Simón Gaviria, y uno de los temas más importantes del Plan de Desarrollo es poner un artículo sobre la seguridad jurídica, que esos derechos adquiridos... ¿Lo tiene o lo van a incluir? Está incluido ya y ya está presentado ante el Congreso de la República. Que todos esos derechos adquiridos que adquieren los constructores no pueden ser vulnerados por las autoridades locales una vez ya se obtengan. Con eso, lo que vamos a eliminar es la discrecionalidad que tienen alcaldes como el de Bogotá para desconocer esos derechos a través de decretos que después el Consejo de Estado dice que son ilegales. Es decir, a través del artículo del Plan de Desarrollo que usted menciona, ¿se le pone fin definitivamente a la inseguridad jurídica que vive Bogotá? Sí, y a cualquier inseguridad que genere en el país. No es solamente un artículo para Bogotá. Lo que queremos es que el país sea cada vez más competitivo, que los constructores nacionales e internacionales lleguen a la capital y que tengan unas reglas de juego desde el minuto cero hasta el minuto noventa. Y que cuando termine el partido, así hayan perdido en su inversión o hayan ganado, sepan bajo qué reglas invirtieron. Lo que no puede pasar es que al minuto cuarenta y cinco ya digan que las reglas de juego para el segundo tiempo son diferentes. ¿Y en qué estado está, señor ministro, la idea que también tuvo aquel día de hacer vivienda de interés social en los barrios residentales del norte de Bogotá? Lo que entiendo es que no se ha avanzado mucho. Estamos esperando que se presenten las licencias ante las curadurías y mirar cómo va ese proceso de licenciamiento. Hoy no vemos nosotros todavía que ese proceso de licenciamiento esté avanzando. ¿Y la ciudad en general cómo está en materia de vivienda? Nosotros hemos perdido tres años valiosos. Lo dijo el distrito hace poco en una entrevista, que las metas de las 70 mil viviendas prioritarias que se tenían dentro del plan de desarrollo no se iban a cumplir, como tampoco se cumplió la construcción de vivienda de interés social. Entonces, espero que este año se dé un pellizco a la administración y este sea el año de la construcción en Bogotá. Porque hoy cuando vemos que el petróleo está bajando un poco, necesitamos que el sector de la construcción sea el mejor amigo que le dé la mano a la economía en estos momentos. Que sea el que genere movimiento industrial, que sea el que genere generación de empleo. Cada peso que se invierte en la construcción genera tres pesos en la economía. Cada empleo que se genera en este sector genera dos empleos más en la economía. Digamos, señor ministro, que la pregunta para nuestros evidentes tiene que ver con el artículo que propone el plan de desarrollo para darle seguridad jurídica a Bogotá. Nuestra pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con que el Congreso de la República apruebe en el plan de desarrollo el artículo que obliga al alcalde de Bogotá y a todos los alcaldes del país en general a darle seguridad jurídica a los constructores? Esa es la pregunta, Yamir, para generar mayor inversión. Ministro, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Luis Felipe Nau, ministro de Vivienda. Ciudad y Territorio. Vienen ahora las noticias del día de la emisión central de Not 07.